Exclusivo Y que ocasionaron varios lesionados y una evacuación masiva Cuesta encontrar el concepto para entender por qué sale del baño con una decena de artefactos explosivos en la bolsa Pero más difícil es pensar por qué va directo a la jardinera, frente al mesón de atención, donde pasa toda la gente El momento exacto en que deposita la primera de las bombas de ruido Desde aquí comienza a repartir una tras otra con el mall lleno Lo que minutos pasadas a las 2 de la tarde quebraría la tranquilidad de las personas que estaban acá Las explosiones captadas en vivo por nuestro equipo Lo que nadie había visto hasta ahora es el recorrido detallado y cronológico del autor del pánico en tres centros comerciales de Concepción Acá, el hasta ahora único sospechoso por las explosiones ingresa al mall Plaza Bio Bio, 13.51 con 6 segundos Entra por el denominado sector Alfa 2 Ropa deportiva, casaco oscura, franjas blancas en las mangas, rostro descubierto, una bolsa color verde y una mochila oscura Las cámaras siguen todo el trayecto Caminó por todo el centro comercial, como un cliente más Pero en la bolsa ya llevaba un sinnúmero de bombas de ruido Por el segundo nivel pasa por el patio de comida y luego se dirige hacia los baños Solo un par de minutos después, sale por el mismo pasillo Deja una de las bombas de ruido en la jardinera que está junto a los mesones de atención de clientes Acá instala la segunda bomba, también en una jardinera, 14.05 con 52 segundos En medio del patio de comida, hora de almuerzo, lleno de gente Se va con tranquilidad, cambia de mano la bolsa porque pesa Sale hacia la escala mecánica para seguir rumbo hacia el siguiente centro comercial Por la misma puerta por donde entró, va a salir del mall 14.08 con 6 segundos Ya dejó sembrado el camino para las primeras explosiones 30 segundos después Explota la primera bomba Por eso muchos se asustan por el ruido y algunas personas escapan Un minuto más tarde, cuando muchos miraban alertados hacia el patio de comida A las 14.09 con 26 segundos, hace explosión la segunda bomba En la jardinera junto al mesón de atención a clientes, también se alejan de ahí Se movió al otro lado de la ciudad En el trayecto cambió de ropa La escala de ingreso al mall Plaza Trébol 15 horas 17 minutos 21 segundos Una larga entrada al aire libre que recorrió con calma y precisión Una hora más tarde de las primeras explosiones Ingreso al centro comercial Demoró dos minutos en llegar a este lugar Por el sector de la pasarela peatonal Ahora viste ropa deportiva Casaca oscura Pero sigue a rostro descubierto Y portando la misma bolsa de color verde Y la misma mochila oscura Esta fotografía muestra el patio de comidas Segundo piso del mall Trébol Lleno de gente Aquí mismo explotarán dos bombas más A las 3 de la tarde con 32 minutos y 37 segundos Antes, 3 minutos antes El sospechoso había bajado por la escalera mecánica Para enfilar hacia la salida Por el denominado sector Alfa 1 Justo a las 3 y media de la tarde con 16 segundos Cruza la puerta para escapar del mall Apenas ocurrían las detonaciones de ruido Todos los protocolos orientados a resguardar la vida de las personas Que están en nuestros centros urbanos Se activaron de manera adecuada y eficiente Pudiendo por ejemplo evacuar a todos los visitantes y colaboradores De manera ordenada, rápida y segura Se está evacuando el mall Se fue a escuchar un fuerte ruido Fueron los primeros momentos de alerta en los centros comerciales atacados Rápidamente evacuaron al exterior A las pocas horas ya había un detenido Celso Jiménez, estudiante, 30 años No se puede mostrar su rostro El tribunal amplió el plazo de detención El próximo martes será formalizado Hasta ahora solo es sospechoso Pero estas imágenes, que ya tienen su poder la fiscalía Los indican como el autor de los atentados Entre sus prendas se encontró una chaqueta reversible Con las mismas características de estas Las que aparecen registradas por las cámaras de seguridad En el mall Plaza Bio Bio y el mall Plaza Trebol Logrando efectivamente ubicar a una persona Que coincidía tanto sus rasgos morfológicos Como vestimentas con alguna de las grabaciones Que ellos ya habían trabajado Como empresa ya interpusimos una querella Contra los responsables Y el plan de prevención que ya existe Hemos incorporado en las últimas horas Personal especializado en detección de explosivos Al interior de nuestro centro urbano Tres ataques, tres centros comerciales Tres lugares llenos de gente Volvemos a la pregunta inicial ¿Por qué? Hasta ahora una incógnita Pero una seguridad puso en riesgo A todas estas personas Que pensaban estar tranquilas en este lugar